Pues, básicamente, la gran pregunta es esa, ¿va a acudir o no Kate? ¿A este tropico se la va a ver en el balcón? Kate no piensa regresar. Filtran lo peor sobre Kay Middleton y su adiós de la monarquía como lo conocemos. Ni las previsiones más agoreras, y las hubo con el fallecimiento de Isabel II, previeron tanta desgracia para el reinado de Carlos III. La desgracia que se cierna sobre los Windsor no puede ir mucho más allá de donde está. Con el monarca enfrentándose a un tratamiento de quimioterapia con Kay Middleton, la princesa de Gales, en idéntica situación. Sin entrar en valoraciones médicas, que quedan a la estricta intimidad desde un punto de vista puramente institucional, la situación reviste su gravedad. De ahí, el muro de silencio que ha levantado Buckingham Palace. Quédate a ver el siguiente video, porque te contaremos todo. Pero antes, no olvides que si este video te gusta, puedes darle like y compartirlo. Continuemos. Apenas tres meses después de la confirmación de la enfermedad de Kay Middleton, vía video en el que la princesa de Gales hablaba de su cáncer, vuelven a aparecer filtraciones con origen palaciego. Los fontaneros de Buckingham Palace vuelven a maniobrar, justo después de que Daily Beast publicara que la futura reina no tiene agenda para el resto de 2024. Previsiblemente, la ciudadanía británica no volverá a ver a Kate este año. Evidentemente, una revelación preocupante debía ser contestada y la respuesta ha llegado por los causas acostumbrados, mediante filtración de fuentes cercanas y esta vez a Vanity Fair. Así hemos sabido que Kay Middleton está reaccionando bien a la medicación, a la quimioterapia, se entiende, y que ha superado una fase importante del tratamiento. También que ha pisado la calle y que se acompaña de sus salidas de varios miembros de su familia. El nuevo tira y afloja de filtraciones solo vuelve a subrayar la dificilísima situación en la que la enfermedad de Kay Middleton, ese cáncer indeterminado que sufre, pone a la corona británica. Una violencia que puede tener más trascendencia que la del rey Carlos, debido a la obligada proyección de la monarquía a futuro. La ansiedad por volver a ver a la princesa de Gales es tal que un rumor sin esperanza cobra cuerpo en Londres. La aparición de Kate en el balcón de Buckingham Palace en el cumpleaños oficial del monarca, el tercer sábado de junio. Parece complicado que Kay Middleton quiera dejarse ver en pleno proceso de quimioterapia, dada la exigencia física que conlleva un tratamiento tan fuerte. De hecho, ni siquiera el rey Carlos está confirmado. Aunque es previsible que haya un esfuerzo para contemplar el desfile Trooping the Colour, más aún puede ser la única oportunidad que tengamos de contemplar a la familia real británica en los próximos meses. En un movimiento estratégico que refuerza la gravedad de la situación, Buckingham Palace anunciaba hace unos días la suspensión de la agenda oficial de la familia real, con motivo de la campaña electoral y al menos hasta elecciones el próximo 4 de julio. Los Wizards no han querido dejar pasar esta oportunidad de desaparecer del mapa por otros motivos que no sean los de salud. Claramente, la familia necesita tiempo, también Camila, Guillermo y Ana, pero no puede justificar su baja en razones médicas para no inquietar a la ciudadanía. ¿Por qué asusta tanto la ausencia de Kate Middleton? En realidad, no es la desaparición del rey Carlos la que preocupa más a los fondaneros de Buckingham Palace, sino la de Kate Middleton. La princesa de Gales es el verdadero motor mediático de la monarquía británica, no tanto por su paso o su peso específico dentro de la familia, como por la viralidad de sus imágenes. Las suyas son las más publicadas y comentadas, con permiso de los reyes Carlos y Camila, por eso la ausencia de Kate Middleton se cobra un alto precio en visibilidad para la corona. Los medios de comunicación son vitales para mantener el poder de la corona, explica Laura Clancy, autora de Running the Family Film, How the Monarchy Manages Its Image and Our Money. Produce un consentimiento popular al poder real a través de las imágenes que se publican y de un relato en el que colaboran todos los miembros de la familia. Dicho brevemente, para mantener su poder, la monarquía ha de producir un libraje, y ha de reproducirse a sí misma en la imaginación del público. En los Windsor, ambos procesos coinciden en la figura de Kate Middleton. Sin duda, los cerebros en la sombra de Buckingham Palace han debido poner sobre la mesa todos los escenarios posibles. Los Windsor viven una situación única y podríamos decir que histórica, pues jamás se ha dado la posibilidad de que un monarca pueda llegar al trono viudo. De hecho, el único caso equiparable podría ser el de la reina Victoria, reina viuda durante 40 años y de sempiterno luto con el aplauso de sus súbditos. Los británicos vivieron su decisión como el no va más del romanticismo. ¿Podría ocurrir algo similar con Guillermo de Gales? Preguntamos a María José Rubio, autora de Reinas de España, en el signo 18 al 21, de María Luisa Gabriela de Saboya a Leticia Ortiz. La esfera de los libros y la historiadora es concluyente. La monarquía históricamente soporta mal un rey sin consorte, al menos eso es lo que dice la tradición histórica. Era prácticamente inmediato a reina muerta, reina puesta. Básicamente para evitar que los monarcas se despistaran con relaciones que no fueran legítimas o para que las tuvieran con la cobertura de una consorte. La estructura de esta institución del estado es familiar. Le quitas una ficha y no funciona, insiste María José Rubio. De hecho, la obligatoriedad de esa estructura puede explicar en parte la arriesgada decisión de Carlos III de casarse con Camilla Shant y la adquisiencia de su madre, Isabel II. No todo lo que conduce a un matrimonio real procede del romanticismo puro y duro. A veces, más bien poco. La biógrafa de Lady Di aviva la preocupación sobre Kate Middleton y dice que está muy enferma. Lady Colin Campbell, quien publicase la una biografía no oficial de Lady Di y varios libres con supuestas verdades incodómicas de la Casa Real Británica y que levantaron ampollas en Buckingham, ha hablado largo y tendido sobre el cáncer que ha apartado a Middleton de la vida pública. Está muy enferma. El tratamiento es agotador, ha asegurado la autora y socialite inglesa en una entrevista a Mujer Hoy. Demasiado enferma para estar en activo. Bajo el punto de vista de Campbell, la princesa de Gales ha hecho muy bien en retirarse de la vida pública. Tiene que reservarse de la vida pública, para recuperarse y también para poder ocuparse de sus tres hijos que son muy pequeños. Es tan simple como eso. Está demasiado enferma para estar en activo, opina. Las informaciones que este viernes da Lady Colin Campbell, junto con las que dio Buckingham ayer, otorgan veracidad a las afirmaciones de algunos amigos suyos, que recientemente han indicado que la mujer de Guillermo de Inglaterra quizás no vuelva a la escena pública hasta el otoño, y solo si entonces se ha recuperado por completo. En este sentido, los medios británicos aseguran que la agenda de Middleton está vacía, por lo que resta de 2024. La ausencia de que hay Middleton en el desfile no será menor pese a que la Casa Real Británica ha precisado que su puesto será ocupado por el general James Bucknell. Después de una coronación del monarca, el Trooping the Colour es uno de los mayores espectáculos que ofrece la monarquía británica a sus súbditos. En este sentido, la socialite afirma que los británicos son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le están haciendo vivir al príncipe Guillermo. Están haciendo todo lo que podrían hacer a cualquier persona en su lugar, ha comentado la también autora del libro no oficial Megan and Harry de Ralph Sturie, Persecutors or Victims. En castellano, Megan y Harry, la verdadera historia, perseguidores o víctimas. Carlos III en carroza y no a lomos de su caballo La Casa Real Británica también informó este jueves de que el rey Carlos participará en el desfile del 15 de junio, que servirá como celebración anticipada de sus 76 cumpleaños, años que cumple el 14 de noviembre. No obstante, el monarca se desplazará en una carroza junto a la reina Camila y no a los lomos de su caballo noble, como era inicialmente su intención. Los médicos le han desaconsejado montar mientras dura su tratamiento por un cáncer no especificado, detalla la presa británica. ¿La verdad de Kay Middleton? ¿Cuál es el futuro de la corona? El escándalo royal mazonado de los últimos años incluyó las más delirantes teorías, pero se convirtió en una historia de resiliencia. En primera persona, expertos en reales analizan el efecto Kate y cuentan qué podría llegar a pasar en el peor de los panoramas y por qué la princesa no quiere ser la nueva Lady Di. Están generando psicosis. Eso es lo que decían hace unos días los expertos en reales ante el enigma Kay Middleton, quien había desaparecido del foco público. Mucho se había escrito por entonces acerca de por qué la Casa Real Británica prefería el silencio e incluso subirse a un operativo de extracción en el que mandaban las teorías conspiranoicas desperdigadas en redes sociales. Después de casi un mes de su último acto público, que fue el 25 de diciembre, y de que se especulara que el equipo de Relaciones Públicas de la corona planeaba un operativo regreso para Pascuas, la futura reina de Inglaterra reapareció el 22 de marzo, tomó las redes oficiales y compartió un video firmado por la BBC en el que reveló que padece cáncer, admitiendo ante la ciudadanía británica y el mundo entero el gran shock que atraviesa su familia. Así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.